Hola, hola a todos y a todas. Bienvenidas y bienvenidos a este video. Mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. El día de hoy les quiero hablar de algo súper importante que les va a salvar la vida, estoy segura. No sé ustedes si batallen o no batallen, si sean peludas o no sean peludas, pero en lo personal, yo soy una persona bien peludita en todo mi cuerpo y no se imaginan esto, la litiana que me ha dado día con día. Me ha quitado un peso de encima y me siento más a gusto. Hace tiempo esta marca de Kenzie me contactó y se ofrecieron a enviarme uno de sus productos para yo tratarlos y si me gustaba poder compartir con ustedes. Y así que dije ¿por qué no? Sirve, yo de verdad que tenía muchísimo tiempo queriendo tratar productos para remover el pelito porque la verdad sí soy bien peluda y dije bueno vamos a tratarlo a ver qué tal. En cuanto llegó, no les miento, lo abrí y lo utilicé y me encantó. Así que me siento que les puedo dar una buena opinión, una buena reseña y yo feliz de la vida de poder traerles a ustedes productos que sirven y que estoy segura que les van a gustar así tanto como a mí. El día de hoy les voy a estar hablando de Kenzie. Viene en esta cajita, es lo más moderno que hay. Miren, viene en su cajita, trae el cordón. Ahorita les explico un poquito más. Esto es la maravilla. Es súper fácil de usar. Simplemente lo conectas a la luz y lo conectas al aparatito y ya está listo para usarse, para remover el vellito del cuerpo. Como les contaba al principio, esto es lo más moderno que hay para remover el vello en casa con láser. Es muy fácil de usar, es súper cómodo de hacerlo en tu propia casa y aparte te ahorras mucho dinero. Las que se han ido a hacer láser a algún salón saben el precio que cuesta y ejemplo, quieres hacértelo en las piernas y sale bastante caro. Y aparte, no todas tienen el tiempo de estar yendo cada sesión y es mucho más fácil hacerlo desde la comodidad de tu casa, obviamente. Con Kenzie te puedes ahorrar dinero y tiempo, que es lo más importante en nuestro tiempo, ¿no? Kenzie es muy efectivo y lo puedes utilizar sin miedo. De hecho, ni siquiera necesitas lentes para utilizarlo. Lo puedes utilizar así, sin lentes y no pasa nada. Kenzie es una tecnología un poco diferente a lo que sería el láser directamente, que utilizan otras, como en los salones, por ejemplo. Este es desde la comodidad de tu casa. Y Kenzie utiliza una tecnología diferente a lo que sería el láser. Es una tecnología de IPL, lo cual, o IPL en inglés, que se refiere a que utiliza un espectro de ondas de luz visible que funcionan como el haz de una antorcha, cubriendo áreas más amplias de la piel. En cambio, la depilación láser utiliza tecnología láser real, que se enfoca en áreas de la piel pequeñas y controladas y específicas. Solo para aclarar, no es un láser. Este trabaja con una forma diferente. Es una terapia de luz, se puede decir. De hecho, hasta estuve leyendo y se supone que este tipo de tecnología puede ayudar como a eliminar manchas y tonificar la piel. Entonces, pues, qué más beneficios que... Tan solo queremos eliminar el vellito, pero si vamos a tener beneficios extra, pues qué bueno. Les digo que es una tecnología que se dispersa a diferentes profundidades en la piel, lo cual hace que busque lo que es la melanina y va a ayudar a atacarla de cierta forma para que ya no crezca el vello y el folículo se debilite. Y de esta forma vamos a lograr que el vellito de nuestro cuerpo, por ejemplo, de nuestros brazos, tarde más días en salir y con el uso frecuente eliminemos que nos salgan pelitos. Como si lo quieres utilizar en esta área, que ya sabes que tiene uno muchos pelitos, puedes utilizarlo y te va a ayudar a, aparte, a tener una apariencia más bonita de la piel. Eso es gratis, háganme cuenta. Ahora les cuento que han tenido estudios y todo eso y cuentan que personas que lo han utilizado han visto resultados en los primeros tres tratamientos. Puedes utilizarlo una vez cada semana. En cambio, el láser lo puedes usar cada cuatro o seis semanas y este una vez a la semana. Y la verdad, les voy a hablar yo de los resultados míos. Yo les digo, soy una persona bien, bien peludita. Tengo, yo me tengo que rasurar mis brazos. Tenía que rasurarme los brazos, las piernas. O sea, tengo vellos gruesos. O sea, gruesos como los de mi cabeza, así en mis brazos. Y pues eso no es tan femenino. A lo mejor eso no es tan bonito como yo quisiera que se vea. Gracias a quien sí les puedo decir que en el primer uso noté diferencia. Se los aseguro. Yo no sé cómo de rápido pude notar que ya no me salían los vellitos en pedacitos, como en parches, vamos a decirle. Desde la primera semana noté diferencia. Ya para tres días no me habían salido aún mis pelitos. Y yo como... Por lo regular a mí me sale, me crece el vellito. Al segundo día, un día sí, un día no. Me rasuro casi siempre. Y en esa, la primera ocasión, no noté que crecieran todos parejos. Unos como que se tardaron más en crecer, como les digo, como ciertos parchecitos donde ya estaba reduciendo el vellito. O sea, ya no estaba creciendo tan rápido. Dije, wow, de verdad, si yo no tengo que volverme a rasurar los brazos o las piernas, yo feliz de la vida. Ya lo he tenido el aparatito por bastante tiempo, así que pienso que les puedo dar una reseña justa. Y yo sé que ustedes en casita lo necesitan. Desde aquí les estoy viendo los pelotes de las piernas, no crean. Hasta acá se les ve. No, de verdad, les digo, esto me siento tan cómoda conmigo misma de que ya no me tengo que rasurar las piernas tan frecuentemente. Les digo, apenas van cuatro sesiones. Y se supone que para las seis sesiones voy a comenzar a notar una diferencia más notoria. Y tal vez a las doce sesiones, tal vez ya no, ya no me vayan a regresar los pelitos. Así que, bravo por eso. Voy a seguir continuando y yo les voy a ir actualizando como quiera todo mi proceso. Pero les digo, van cuatro sesiones y yo feliz de la vida ya es un mes. Entonces, doce sesiones es, según ya saben que yo soy muy buena para las matemáticas, son tres meses. En tres meses vamos a notar completamente que ya, a lo mejor ya no nos sale el vellito. O sea, tres meses se me hace demasiado rápido. Y a lo mejor sí, la primera vez sientes como algo calientito, como si fuera como un ligacito así, una liguita. Pero calientita y es todo, no duele. He escuchado que el láser duele muy feo. La verdad, no creo que lo trataría yo. De verdad que no duele, les digo. Les dejaré el enlace en la descripción por si están interesadas. Adán me está haciendo en las piernas, en los pies, porque yo no alcanzo y también se lo hizo a mi hermana. Creo que ya está agarrando experiencia, porque se va bien parejito, ¿verdad? Y se siente como una liga, una liga chiquita y calientita. No duele. No duele. No duele. Se puede tolerar muy bien. Ajá. Yo pienso que conforme va subiendo de nivel. Pero pues ya que te acostumbres, ya no debes de tener pelo. Ajá. Entonces. Yo ya me lo hice en los brazos. Mi mamá no se ha resurado. No se ha resurado a mi hermana, Adán también está protegido. Ya, y los pelitos le queda a cualquier otro y eso sí los ataca. Quedan parchecitos como donde ya no te salen, como ya en los brazos ya en unos lugares ya no me salen. Y recibe la luz. Parecen fotos. De verdad, esta máquina está bien. Madre. Como si alguien más quiere, ¿verdad? Ay, y es una batalla de estarse rasurando. Y no prende si no está como así la pachurra. No hace nada hasta que... Ajá. Yo sé que es un dolor tenerse que estar... Les digo, en mi caso yo me depilaba las piernas, los brazos. Pero yo sé que hay muchos de ustedes allá donde se depilan con wax y eso es bien doloroso. La verdad yo no soy valiente lo suficiente para estarme haciendo el wax a cada rato. Y saben lo mejor. De que también te lo puedes hacer como en esta área. Les digo, en la cara donde tenemos estos vellitos que son... Pues sí son enfadocitos, ¿no? El bigote. Yo creo que si yo fuera hombre me encantaría tener unos pelotes aquí y un bigotazo. Pero pues somos mujeres, nos queremos ver femeninas, delicadas, suavecitas. ¿Me explico? Miren, lo voy a prender y el cable viene lo suficiente largo. O sea, yo estuve viendo videos y nadie hablaba del largo del cable. Que a mí me viene de maravilla porque yo no quiero estar pegada al switch de la luz. Y esto está perfecto. O sea, lo tengo en la pared. Tiene un botoncito, lo prendes en la parte de atrás. Y te va a anunciar cuando ya esté listo para que comiences. Entonces, cuando está la luz rosita es de que ya lo puedes utilizar. Y tiene diferentes settings. Esto me encanta porque puedes utilizarlo del 1, del nivel 1 al nivel 5. Obviamente, del nivel 1 es más suavecito. Puedes ir trabajando, comenzar con el nivel 1. Que fue lo que yo hice. Y poco a poco fui subiendo del nivel. Ya estoy como en el 3, 4 más o menos. Pueden ver, ahí está en el 3. Es más, hasta yo me he dado en los pelitos de los dedos. Porque, les digo, no son bonitos esos tampoco. Les digo, según no necesitas lentes. Igual, por si las moscas, yo en ocasiones me pongo. Y así le das en todo el cuerpo donde quieras quitar los pelitos. Ya cuando acabas, simplemente lo limpias. Y listo. De verdad, pienso que sea un regalo perfecto para alguien. O para ti misma. Te va a ahorrar mucho tiempo. Vas a estar cómoda haciéndotelo desde tu casa. Puedes compartirlo con tu prima, tu hermana. Puedes compartirlo completamente. Puedes usarlo en varias personas. No pasa nada. Y si estás interesada, en la descripción les voy a dejar un link. Donde pueden ir. Y agarrar su Kenzi. Y les voy a dejar un código de descuento por aquí. Y así como la descripción está 100% recomendadísimo. Se los digo yo. Porque lo estoy utilizando yo. Y también lo está utilizando mi hermana. Que si siguen el canal de vlogs, allá han visto. Y ella también desde la primera semana notó resultados. Ya no le crecían los vellitos de las piernas o de los brazos como normalmente crecen. Muchachas, hace varias semanas me llegó este láser. Y he estado usándolo yo en mí. Y le estaba contando a Dani, mi hermana, que luego noté resultados. Y yo estoy bien peluda. Y mi hermana lo está tratando en sus piernas. Y la primera semana luego, luego sentí resultados. Le digo a Dan que me tardó más en crecer los pelitos la primera semana. Y ya no salen pelos. Que es lo que queremos. Como en las piernas, ¿quién quiere piernas peludas? O las axilas. Y le ha tardado ella. Todavía ella se le ha hecho más lento el crecimiento. O sea, creo que dijo que tardó como dos semanas en que le crecieran. O sea, dos semanas para que le volvieran a salir los pelitos. Y yo, guau, de verdad, no sé. Es diferente cuerpo. Y por eso quisimos tratarlas las dos. Porque somos diferentes. Y pues más testimonio yo para poder compartir con ustedes. A ella le ha encantado. No es para nada doloroso. O sea, les digo, somos dos personitas. No es solo yo mi nivel de tolerancia, sino el de ella también. Trátenlo, úsenlo. Yo sé que les va a encantar. Cópralo para ti. Y lo puedes usar en tu hermana, en tu hija. No pasa nada. Bueno, muchachas, pues si tienen preguntas, déjenmela en los comentarios. Y yo con gusto pasaré y contestaré algunas. Yo sé que a lo mejor van a tener preguntas. Y si no, traté de informarles lo más que pude. Aunque yo no soy experta en esto. Pero es mi opinión. Y pues estoy trabajando con Kenzie. Pero mi opinión, siempre será mi opinión. Lo que yo considero que es correcto. Y lo que yo siento, mis resultados. Así como los resultados de, ejemplo, mi hermana que lo está utilizando conmigo. Ella también lo usa. Y les digo, lo estamos usando las dos y nos está gustando mucho. Y pues nada, ojalá les haya gustado mucho este video. No olvides que en la descripción tenemos un link para que lo utilices. Y pues nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!